Hermanos queridos, celebramos hoy la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra es estupenda, es realmente la manifestación del Señor. La Iglesia Oriental llama Epifanía, Manifestación, tres episodios, tres momentos de la vida de Jesús. La Epifanía, los Reyes, la visita de los Reyes, luego el bautismo y luego las bodas de Cana. Hoy celebramos una manifestación de nuestro Señor Jesucristo, este año enseguida después de la Epifanía, de los Reyes Magos. Imagínate una mañana de tu vida, cuando te despiertas, es muy importante hermanos, cuando el despertador empieza para pipi, 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 pipi. Y tú lo matarías, lo tirarías, lo lanzarías no sé dónde, ¿verdad? Y lo único que te gustaría hacer, que te apreciería hacer, es ponerte más aún bajo de las mantas, esconderte y huir. Lo que ocurre a quien está bajo la depresión. Pues pasa, ¿verdad? Muchas veces, cuando tenemos que hacer muchísimas cosas, y tantas son las cosas que tenemos que hacer, tantos son los pensamientos que nos agotan, al punto que lo único que querías hacer es huirte, escaparte lo más lejos posible. Esto es lo que podríamos llamar una pequeña, sutil, maliciosa depresión espiritual. Huir, huir. Ya todo se hace pesado, ¿verdad? Tienes que ir al trabajo. Tienes que, y en el trabajo está este hombre que ya no lo soportas, que te está siempre haciendo allí, ¿eh? Echando la bronca. O en el cole. No, no quieres ir al cole, no, no, no. No has estudiado. No, no, no. Es un arroyo patatero, ¿verdad? Y tu mujer, que ya se ha levantado desde dos horas, allí limpiando, poniendo en orden y todo. Y tú, no, 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 no. Nunca jamás querría encontrar la cara de tu mujer, que ya, ni buenos días, ni nada, con aquella mirada te mata. Ya te ha juzgado, ya te ha polverizado, ya te ha hecho como un molusco allí, no sé, un ectoplasma. No eres hombre. Nunca coges, tomas tu responsabilidad. Nunca. Mira, he tenido que hacer todo yo. Despertar a los niños, preparar el desayuno, averiguar que todos están listos para ir al cole, la mochila y todo, ¿verdad? ¿Y tú qué? ¿Y tú allí, durmiéndote? Ah, porque tú trabajas, porque tú eres el príncipe de no sé qué. ¿Verdad? Y no habla, ¿eh? Pero te lo dice con una mirada. En un segundo. Y ya empiezas el día así, muerto. O al revés. Probablemente viendo a tu marido, que nunca se despierta, estás allí, que lo matarías. Que ya no puedes más con este hombre, que tendría que hacer el hombre. Y nada, es allí un burgués, que piensa de tener todos los derechos. Esa es una imagen, pero muchas cosas, ¿verdad? Todos los días nos vienen a nuestro encuentro con su carga de amargura, de preocupaciones, de tareas que hacer. Terrible, ¿verdad? Y lo único que querías hacer es ponerte como un gato, bajo de las mantas, allí, al caldito, y nada, y no pensar nada, huirte, alienarte, soñar, de Seychelles, o algunas playas, o algunas montañas, donde poder esconderte, descansar, sin problemas, sin pensar a nada, ¿verdad? En este momento, llega a ti la voz que hemos escuchado en el Evangelio. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tú me gustas, ese es el sentido original, me das placer, me gustas muchísimo, estoy enamorado de ti. ¿Eh? ¿Eh? Ese hombre, ese hombre que solamente quiere huir, este hombre lleno de juicios, de prejuicios, por eso tiene dificultad a relacionarse con el mundo entero, este hombre que se... sí es. Tú eres amado por Cristo, por Dios, por el Padre. Ese es el despertador del Padre. Tú eres mi Hijo, te quiero, me gustas un montón, así como tú eres, me gustas un montón. Esto es como te acoge Dios en el día. Imposible, ¿verdad? No, hermanos, no es imposible. Es la pura realidad. Lo que pasa es que tú y yo esto no lo escuchamos, o si lo escuchamos no lo creemos. Tú no crees todavía, yo no creo todavía, hasta el fondo, que Dios me quiere así como soy. No, no lo creo. ¿Por qué? Porque, como aparece en el bautismo, en el Juan Bautista, él, por humildad, nosotros no por humildad, por el orgullo. No querríamos que Cristo se haga bautizar por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que somos tan orgullosos, el demonio tan nos ha engañado, diciéndonos que nosotros podemos, que tú serás como Dios, que tú podrás resolver tus problemas, que al final, como no podemos, huimos. Como no podemos, intentamos escapar. Nos gustaría escapar. Pero dentro llevamos esto, esta contradicción profunda, que nos creemos de ser Dios, no obstante, enchocamos todos los días con la realidad que nos dice que no es, pero no, no, no. Por eso Cristo viene, a bautizarse en tu vida. Ese es el bautismo con que cumple la justicia. La justicia que justifica un injusto, uno que se ha hecho Dios como tú y como yo. Ese bautismo es importantísimo, hermanos. Escuchadme, ese bautismo de Cristo en ti, en tu realidad, en tu vida, es importantísimo porque si Cristo de verdad se sumerge en tu realidad, entonces el Padre sí que ve en ti a su Hijo. Y por eso puede decir, estás estupendo. Tú puedes ser un mor... lo que sea, un neurótico, un pobre hombre, una pobre mujer, incapaz, fracasando, frustrando constantemente sus propios planes. Eres lo que eres. Pero Cristo baja allí. Cristo se bautizó, según la arqueología bíblica de los lugares de Israel, en el lugar más bajo del mundo. 400 metros bajo el nivel de la tierra. Es decir, que Cristo no solamente llega a ti, a tu superficie, a tu apariencia, a lo que tú apareces que ya es bastante, ¿verdad? No, Jesucristo baja hasta lo más profundo de ti, hasta donde tú estás más lejos de Dios, donde tú has ya olvidado a Él, a Dios, a su amor, donde tú te encuentras perdidos, donde tú te refugias, donde tú escapas, donde tú pecas, donde tú murmuras, donde tú odias, tienes rencores, donde tú con conviciencias, deseos y pensamientos absurdos que ni quieres confesar a ti mismo. Hasta allí baja Cristo. Por eso hoy esta fiesta es fantástica. ¿Por qué? Porque como Cristo se acercó a Juan y dijo, deja, deja, déjame entrar, déjame tomar tu bautismo, déjame entrar en estas aguas, bautízame, hay que cumplir la justicia. Hoy, el Señor, como todos los días, te pide, déjame amarte, déjame gererte, déjame entrar en tu vida, como un novio, un novio, no es la novia que va a buscar el novio, no, es el revés, es el novio que busca la novia y se presenta, y se hace conocer, si no, si no, no puedes bautizarte, si no, no puedes entrar tú con Cristo dentro del bautismo de Cristo, que es ya dejar tu vida en sus manos, no puedes, no puedes despojarte de ti mismo, entrando con Él en la muerte, entregando tu vida para renacer a vida nueva y bautizarte en la vida de los demás, no puedes, antes hay que cumplir toda la justicia y la justicia fantástica, impensable, maravillosa de Dios es que Cristo hoy toque a la puerta de tu vida y le diga me dejas amarte, me dejas hundirme en tu hundimiento, morir en tu muerte, me dejas coger tu carne para hacer de tu carne el templo del Espíritu Santo, baja la paloma, baja la paloma como bajó en el arca de Noé, ¿verdad? después del diluvio, así, porque esto es imagen del bautismo, es imagen del paso de la muerte de la vida, esa es la imagen de la cruz, el arca, es la imagen de la cruz, también de la iglesia, claro, donde nosotros podemos experimentar todo eso, donde nosotros experimentamos en nuestra comunidad que se cumple eso, que Cristo cada día viene, cada liturgia viene y toca tu puerta y dice te puedo amar, te puedo hablar, te puedo iluminar, me puedo unir a ti, puedo ser una sola carne contigo, puedo tomar tus pecados y destruirlos, puedo hacerte mi esposa, puedo casarme contigo, eso es lo que ha pasado en todas las liturgias, el bautismo de Cristo en tu vida, en tu vida, solo si tienes esas experiencias, luego podrás entregarte a Él, solo si tú conoces al esposo, solo si tú logras experimentar cuánto te quiere, cuánto está enamorado de ti, entonces podrás levantar la bandera blanca, rendirte frente a Él y decir aquí estoy, yo también, como delante de la piscina bautismal, despojarte completamente, entrar desnudo con Cristo en las aguas de la vida, pero antes es necesario este bautismo de Cristo en ti, esto, para que pueda bajar el Espíritu Santo, Cristo tiene que tomar tu carne para hacer de tu carne un templo, y si baja el Espíritu Santo, ah, entonces, todo es fantástico, Dios se complace en ti, tú eres lo que eres, tu carne es lo que es, pero no importa, no importa, no importa lo que tú eres, importa el amor infinito de Dios, que envía a ti su Hijo Jesucristo para hacerte hijo en el Hijo, Él, Padre, te despierta mirando en ti el Hijo Suyo, y tú eres fantástico, no te puedes ya despreciar, no puedes menospreciar nada de ti, ni tus defectos, ni tus neurosis, nada, nada, tu cuerpo, nada, si tienes esa experiencia, entonces, esta misma mirada, se, se, se plantará en tus ojos, y tú verás a los demás, de la misma manera, verás a tu mujer, la mañana, recién despierto, la verás así, o tu marido, dirás, madre mía, está, está Cristo, qué maravilla, pero es un neurótico, es un, no sé, es insoportable, pero esta es, que, 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 que no hay quien, no, este hermano, no, este hijo, no, aunque tu hijo, esté en la situación más difícil, tendrás la mirada de Dios, si tú, te despiertas con él, entonces, hoy, abrimos las puertas a Cristo, como decía San Pablo, San Juan Pablo II, abrimos las puertas a Cristo, abrimos las aguas, abrimos el Jordán, dejámoslos, amarnos, así como es, deja Cristo, amarte, a ti, como eres, deja a Cristo, hundirse, en ti, porque ese es su amor, que lo lleva, hasta lo más profundo de ti, para transformarte, en él, qué maravilla, y si estás transformado en él, si él está vivo en ti, entonces, todos los días será, levantarse con Cristo, desde, la cama, no, desde el agua del bautismo, y escucharás, este, buenos días, de tu padre, de Abba, de nuestro papá, que nos quiere, hasta, hasta la locura, feliz día del bautismo, hermanos.